Los colombianos están abasteciendo más en alimentos y productos de aseo porque le están adelantando al aumento de la inflación. Este es el resultado de un estudio hecho por Cantar World Panel, una firma internacional especializada en el estudio de los hábitos de los consumidores. La compra y abastecimiento de productos de aseo personal y alimentos ha aumentado 7% en el último año. Analistas afirman que esto puede ser por el aumento de la inflación, lo que hace que muchos productos se encarezcan y por esto los consumidores prefieren comprar antes de que todo suba más. Medellín y el departamento del Atlántico son las zonas donde más ha aumentado la compra de productos, así lo revela la investigación hecha por Cantar World Panel. Los productos que más han comprado la gente son alimentos, productos de aseo personal, aseo, lugar y bebidas. Y la adquisición de alimentos listos para consumir ha ganado terreno. En noticias internacionales, a pesar de los bombardeos rusos, el ejército islámico continúa anotándose éxitos militares en su toma a Siria. En las siguientes imágenes veamos cómo logran apoderarse de una nueva posición estratégica. Caos total es lo que vive el ejército sirio después de que los combatientes del Estado Islámico se tomaron un puesto de control en el sur de Alepo. Las fuerzas gubernamentales sirias han tenido fuertes combates contra los rebeldes del Estado Islámico. Se dice que la ofensiva terrestre siria está respaldada por las milicias aliadas y los ataques aéreos rusos. Las autoridades aún no tienen un número exacto de combatientes muertos, pero se estima que varias docenas de militares e insurgentes han fallecido. La ciudad de Alepo está dividida en dos. La parte occidental está controlada por el gobierno y el oriente está en poder de los insurgentes.